Desde China, permítanme transmitirles con contundencia un claro mensaje. España nunca ha estado tan bien posicionada en el mercado chino como lo está ahora. Tenemos un turista de altísima calidad con un más 25% de gasto en el tramo que va de enero a agosto de 2024. Tenemos cifras de conectividad histórica con 47 frecuencias directas semanales entre España y China y todo esto es fruto del trabajo conjunto del sector y de Tour España, del mantenimiento de la inversión en los años complicados que hace que actualmente estemos posicionados por delante de todos nuestros destinos competidores europeos en cifras realmente récord.